y que quedan amigos que si se vino el juego de la monja estamos aquí en las 7 de octubre si se vino el famosísimo juego de la monja aquí ahorita lo vamos a ver ya se empieza subiendo a la gente aquí de este lado si está bien lleno para subirse el juego de la monja la fila si que está bastante larga y ahorita vamos a ver lo que es este juego de la monja simple física es simple física porque él su punto de gravedad está al centro del juego entonces ese es el secreto perdón por haberlo dicho pero es el secreto de la monja vamos a verlo ahí están amigos ya se están subiendo todos al juego de la monja todos preparados listos vámonos a ver que queda con a ver que queda de ellos después de bailar con la monja todos mareados yo creo amigos ya estamos todos listos para el juego de la monja ahí está todos listos y preparados así que a bailarse bicho sí como no si como no si como no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.